y bonito 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 bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchas gracias a lo que estén pasando por acá de verdad agradezco un montón recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal voy a poder estar postionando fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné también van a tener lo que es el link oficial a este vídeo que estoy reaccionando para que vayan a darle un like un compartir y suscribirse si todavía no están suscritos a su canal también dejaré enlaces extras abajo de lo que sería uno preguntas y respuestas que incomodas que ustedes me hicieron a mí yo les respondí ahí abajo en ese vídeo y también un vídeo de los especiales de los 5k mostrando un poquito contándoles mi historia y pueden pasar a chequearlo y conocer un poquito más sobre mí este y nada me encantaría que fueron parte de los malditos desgraciados lo ponen a hacer por acá dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto vamos a dejar una meta de ponernos al 250 likes para este vídeo y tenemos una nueva reacción voy a traerles la canción besame mucho una versión de ella de 1997 me parece que fue que la encontré llegamos a esa meta de likes y tenemos ese vídeo en el vídeo anterior traemos este vídeo porque porque ya pasamos los 250 likes likes que pedí en el último vídeo de farina con con la querida talía lo pasamos ya superamos los 300 likes así que acá tenemos un nuevo tema que también me están pidiendo bastante que es talía fit este fat joe me pone sexy a want you vamos a ver con que nos encontramos esperemos lía recuerden que se tiene su propia lista de reproducción es la artista que tiene más vídeos en el canal así que vayan a querer si todavía no vieron todos sus vídeos vayan a seguir los y bueno chicos me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción van a tener un link de lo que es patrón por acá lo van a ver patrón si patrón es una aplicación o una web la cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenidos ya sea vídeos música arte en general lo que sea con un monto mensual este y en la página por ejemplo yo tengo tres niveles con cada uno un beneficio visible en el canal este pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal sería súper genial y si no no importa no es obligación la reacción de seguirán como están así que nada un abrazo grandote y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción uuuh qué bonita uuuh esa cintura de la maldita desgraciada una cinturita así aburr modi jajaja uuuh Me gusta verla así Más casual Me gusta mucho más así Se ve bonita No que no me guste que esté súper producida Pero me gusta verla así Le quedan bonitos los rulos Siempre la vemos con el pelo más liso La bandera ahí ¡Woo! 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 ! ¡Woo! Bueno, me gustó Me gustó, chiquillos Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó verla así Con rulos, no me acuerdo Si vi muchos videos de ella con rulos Le quedan muy bonitos Le quedan muy bonitos los rulos Me gusta verla así con un outfit muy casual Está súper bueno, me gusta bastante eso Y también la parte laborosa Donde tenga muchos outfits y muchos colores Y muchos todo, está súper bueno Súper jovencita acá, súper pero ultra Mega jovencita Me agradó la colaboración No creí que iba a tener Una buena colaboración cuando vi que era Un rapero, dije Se me hace un choque Pero no, agradable Una buena química tenían entre ellos Se notaba ahí ellos Súper bien Y qué más, me gustó todo, me gustó todo Que sea en la calle, que sea más Más natural ahí, ellos divirtiéndose Caminando por la ciudad Después en el parque Y todo eso me gustó muchísimo Un aire fresco, un aire diferente A lo que veníamos viendo Si bien se parece a otro tema No al tema, sino que La similitud de ir por la calle Ya no me acuerdo cuál fue el tema Tengo tantos chicos en la cabeza Que ya reaccioné y bueno, se me olvidó Pónganme abajo cuál es el similar a este Me refiero a la estética del video Que es más verde, más colorido Ay, se me fue el nombre Me quiere llegar Pero no, 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 no También es en inglés También es en inglés Pero bueno, gracias por mirar Y bueno Lindo, lindo tema Lindo tema Gracias Gracias totales a ustedes Y nos estaremos No, no le puse puntaje Por ver esta talía diferente Me gusta mucho ver Como dije Verla así diferente Con un aire distinto Vamos a ponerle un Diez A mí me encantó Me encantó Me gusta verla así Me gusta verla diferente Me gusta verla En muchos videos dije Que me gusta verla así Con ropa más casual Me encanta Me encanta verla así Así que nada Pónganme a ustedes Que le ponen al videoclip Y canción Y abrazotes